Mis queridos venezolanos, ya cumplimos cuatro meses del 28 de julio y hoy les quiero pedir que nos detengamos un momento a pensar en lo que hicimos ese día. Fue un hecho realmente extraordinario, un acontecimiento que demuestra lo que somos capaces de hacer cuando estamos decididos a ejercer y a defender nuestra libertad. Hace cuatro meses los venezolanos fuimos capaces de derrotar en las urnas a un régimen que había cerrado todas las posibilidades de participar limpiamente en unas elecciones que según ellos creían tenían completamente controladas. Con calma, con paciencia, con tenacidad, con muchísimo coraje y amor, los venezolanos nos organizamos a todo lo largo y ancho del país, sin plata, sin recursos, bajo la persecución feroz de este régimen criminal. Lo hicimos con tenacidad y con inteligencia y con muchísima organización. ¿Y saben qué? Tomamos por sorpresa a este régimen. No nos vieron venir. Pensaron que nada estaba pasando cuando en realidad estaba pasando todo bajo sus narices. Este bravo pueblo no sólo supo jugarles en su terreno con sus propias reglas, sorteando todas las trampas, sino que les ganamos la elección por paliza y además reunimos las actas para demostrar nuestra victoria dentro y fuera de nuestro país. Ustedes no se imaginan hasta qué punto hemos asombrado al planeta entero. El mundo se quedó como loco con lo que logramos hacer los venezolanos. Se los digo cortico, lo que me dicen todo el mundo es que nadie había logrado algo parecido hasta ahora en ninguna otra directura, dictadura o régimen totalitario del planeta. Por eso yo quiero que recuerden esto todos los días. Primero, este pueblo es arrecho y cuando trabaja unido es invencible. Segundo, esta victoria la obtuvimos así, trabajando a nuestra manera, sin hacer bulla, trabajando día a día y sin hablar paja. Tercero, confíen en ustedes mismos, confíen en nuestra gente, unos en otros. Cuarto, escuchen las señales, pónganse a la orden, busquen a sus panas, júntense, organícense, manténganse en acción. Y quinto, tomen la iniciativa. Tomen la iniciativa. No teman hacer lo correcto. Lo que hay que hacer es que nada los detenga. Ustedes son invencibles. Allí están nuestros miembros, compañeros de nuestro Comando Nacional con Venezuela, asediados en la Embajada Argentina bajo la protección de Brasil, aguantando como los bravos que son. Son nuestros compañeros, son mis amigos, mis hermanos, se lo han jugado todo por Venezuela. Se lo merecen todo. Les pido que vamos a ayudarlos, vamos a echarle una mano y que el mundo tenga que acompañarnos también. Yo estoy aquí junto a ustedes, trabajando día y noche para echar esto para adelante. Aquí nadie se detiene, nadie se para, nadie lo duda, no tiene vuelta atrás. Este cambio viene y está muy cerca. Nos vemos pronto en las calles de Venezuela. Que Dios nos bendiga.